y a raíz particularmente de este hecho, de poder ir poniendo perspectivas, miradas, antecedentes y puntos de vista que vayan enriqueciendo también la conversación que tiene usted en su casa, aportar antecedentes para que usted tenga algo más relevante que decir en su momento. Tenemos otra voz desde Jerusalén, ella es Tania Bernoff, ella es una chilena que vive justamente hace ya algún tiempo, hace 13 años en Jerusalén, y la tenemos en la línea. Gracias Tania por recibirnos. Buenos días, gracias por invitarme. ¿Cómo te encuentras tú? ¿En qué condiciones están hoy día en Jerusalén? Bueno, normalmente cuando han habido estas guerras, el alcance que han tenido los misiles es menor que el de Jerusalén, y no habían habido tantos ataques a Jerusalén. Esta vez sí han habido muchísimos desde Shabbat en la mañana, no sé si están enterados de que empezamos a ser atacados, por lo menos 10 veces tuvimos que correr a los búnkers, pasamos prácticamente toda la mañana en los búnkers, en Shabbat en la mañana, y los días posteriores también hemos tenido que correr varias veces al búnker, y es algo inédito para Jerusalén porque generalmente solamente la población del sur es la que es la más afectada por los misiles. Hay que entender que en menos de 24 horas nos lanzaron más de 3.000 misiles a todo Israel. Cuéntanos un poco eso que nos estás relatando Tania, porque entiendo que el servicio de emergencia les pidió que se encerraran en un búnker junto a 30 personas más en los próximos tres días. Sí, otra de estas cosas curiosas durante este tiempo, porque dijeron posteriormente que era un error, digamos en cadena nacional, transmitió el que se llama Picoaj OREF, que es el servicio de emergencia nacional, dijeron que preparáramos la cantidad de comida para tres días y agua, y habilitáramos los búnker en Jerusalén para habitarlos sin salir por esa cantidad de tiempo, eso significa estar solamente con radio a pila, sin internet y desconectados del mundo. Entonces, esto fue un escenario sumamente terrorífico para todos aquí, porque hay que entender que son espacios pequeños los búnker, bastante húmedos y que no están habilitados para que tanta gente viva ahí. Yo facilité algunas fotos del búnker de mi edificio, por ejemplo, e imaginarme 30 personas ahí es como súper terrorífico. Tania, entendemos de hecho que nos enviaste generosamente un video precisamente para que, desde Chile, donde no estamos acostumbrados a esta situación, podamos ir viendo cómo son los búnkers, y aquí está. Este es el búnker donde se pueden resguardar, entre comillas, donde se pueden sentir seguros a la hora de un bombardeo, y claro, o sea, es un espacio donde tendrían que convivir 30 personas por un largo periodo de tiempo. Cuando tú decías, Tania, que tenían que, ante una alarma, correr a los búnkers, ¿cuánto rato tienen que pasar allí? ¿Cuánta posibilidad de subsistencia tienen en ese búnker para precisamente estar tranquilos? ¿Y durante cuánto tiempo pueden pasar allí? En Jerusalén, por suerte, lo que se demora en llegar un misil desde Gaza son 60 segundos. Tenemos 60 segundos para bajar desde el piso más alto, que es el quinto donde yo vivo, y llegamos holgadamente. Pero hay que entender que la situación en el sur es peor, porque, por ejemplo, la ciudad de Sderot tienen 15 segundos, en Ashkelon, que también es una zona que está todo el tiempo siendo bombardeada en estos momentos, tienen 30 segundos, y ahí dependiendo de la distancia, porque aquí son 120 kilómetros de distancia con gas, y eso significa que tenemos un minuto, la gente de Tel Aviv tiene algo así de un minuto y 10 segundos, está todo calculado y tenemos instalados casi todos una aplicación que nos avisa un poquitito antes, digamos como 5 segundos antes que las sirenas empiecen a sonar si están cayendo en nuestra ciudad misiles. Tania, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Entender un poco más también cómo te encuentras emocionalmente. Yo sé que tú viajaste hace 13 años a Israel precisamente por una situación médica de un hijo tuyo, ¿en este minuto estás sola, estás acompañada? Emocionalmente también, ¿cómo te vas acompañando, no sé si de los vecinos, para poder enfrentar esta situación que es tan complicada? Sí, eso es bastante complicado, la gente está bien colapsada, se escuchan muchos niños llorando, Israel es una población que es bastante joven, por ejemplo en mi edificio hay por lo menos unos 15 niños y niños chicos bajo los 10 años y hay que mantenerlos entretenidos en circunstancias que no sabemos qué es lo que está pasando y se escuchan los bombazos afuera, se escuchan que se destruyen los misiles, en el caso que se pueden interceptar y es realmente difícil mantener a los niños sin mentirles porque algo tienen que saber de lo que está ocurriendo para que puedan reaccionar de una manera segura para sí mismos, pero tampoco de alarmarlos de manera de que psicológicamente no se vean afectados. Igual estos días nos han mandado Zoom de los colegios porque los niños no están yendo al colegio en estos días, obviamente. Estos Zoom son psicológicos, los cuales muchos psicólogos están hablando con los niños, les mandan tareas, conversan con sus pares para que más o menos se sientan acogidos y nos ayuden a los padres en esta misión de poder contener a nuestros niños en esta circunstancia de emergencia que realmente para los adultos no es difícil entender, imagínense niños que no entienden lo que es una guerra y todo eso, explicarles es muy difícil. Sí, claro, Tania, y más encima, como tú explicabas, en una situación inédita que en Jerusalén se reciban 3.000 ataques en 24 horas, en menos de 24 horas, tú lo decías, ¿se cumple este objetivo? ¿Cómo están esos niños? ¿Se logra contenerlos? Bueno, hay que entender que esta no es la primera vez desde que estamos en Israel hemos tenido por lo menos cuatro guerras y esta es la primera vez que los noticiarios chilenos se escucha la opinión de la población civil de Israel y lo que nos pasa. Y se agradece mucho eso porque todos estos años hemos estado sin ser escuchados de que lo que es el diario vivir para una persona aquí en Israel cuando hay guerra y cómo tenemos que tratar de vivir normalmente cuando estamos siempre con esta amenaza de nuestros vecinos. Hay que entender que al día de hoy también estamos siendo atacados por el norte, por Hezbollah, y por el sur, por Hamas, entonces es una situación que no es para nada fácil. De hecho, Tania, conversábamos previamente también con un civil que está en Cisjordania y nos da a conocer también el día a día para ellos en ese sector. Te quiero plantear la siguiente pregunta o reflexión que no sé si han podido hacer ustedes. Se habla mucho de que la comunidad internacional no ha tomado las medidas necesarias para tratar de establecer un acuerdo fructífero de paz. Porque acá tenemos gente, ciudadanos, viviendo a ambos lados de la frontera sufriendo los horrores de la guerra, como tú muy bien lo describías recién. Personas que probablemente no tienen mayor vinculación ni responsabilidad respecto a los hechos que han venido ocurriendo durante todos estos años. Podríamos empezar a discutir desde cuándo en adelante, pero ustedes no son los responsables, son las víctimas finalmente de esto. ¿Cómo ven ustedes como ciudadanos la posibilidad de llegar a acuerdos de paz y mantener una convivencia civilizada y pacífica con sus vecinos? Bueno, puedo hablar con mi experiencia personal. Yo he trabajado en muchos lugares con árabes que se autodenominan palestinos y nunca hemos tenido problemas. Tienen su lugar para rezar, nosotros nuestro lugar para rezar con judíos. Incluso hay sinagogas en las que rezan musulmanes y judíos juntos. Eso sí no permiten entrar a mujeres. Pero tengo que decir que entre la población sí hay una voluntad de paz. Y estos conflictos han sido acrecentados por las autoridades, no por los ciudadanos, no por los civiles. Todos, yo sé tanto los árabes como nosotros queremos paz. Son las autoridades las que mantienen este Estado. No sabemos si, bueno, por intereses como siempre hay en la política, intereses que van más allá de la vida de los civiles. Sí, te agradecemos mucho, Tania, por este testimonio. Y es bien importante escucharlo de primera fuente, ver cómo se está viviendo este conflicto. Muchas gracias, Tania. María Elena.